Yo te amo, yo te amo, para mí yo soy Jesucristo Porque tu presencia se mueve en mí, porque tu fuego arde en mí Por eso lloro por tu amor, día y noche pienso en ti Porque tu presencia se mueve en mí, porque tu fuego arde en mí Por eso lloro por tu amor, día y noche pienso en ti ¡Aleluya! ¡Vamos hermano Edwin! ¡Básate! ¡Básate! Yo te amo, para mí yo soy Jesucristo Yo te amo, yo te amo, para mí yo soy Jesucristo Porque tu presencia se mueve en mí, porque tu fuego arde en mí Por eso lloro por tu amor, día y noche pienso en ti ¡Ay, ay, ay! Amo, yo te amo, para mí yo soy Jesucristo Yo te amo, yo te amo, para mí yo soy Jesucristo Porque tu presencia se mueve en mí, porque tu fuego arde en mí Por eso lloro por tu amor, día y noche pienso en ti Porque tu presencia se mueve en mí, porque tu fuego arde en mí Por eso lloro por tu amor, día y noche pienso en ti ¡Eso! Esa ventía, esa ventía, esa ventía, esa ventía, esa ventía, esa ventía La familia para todos ¡Sí, Señor! ¡Gloria! ¡Maravilloso eres, Señor! ¡Eres Rey de Reyes! ¡Sí, Señor de Señores! ¡Porque toda honra, toda gloria es para ti, oh Rey! ¿Dónde está la familia Palomino? ¡Vamos arriba! ¡Básate! 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 ¡En la presencia del Señor! ¡Ahí está! ¡Juventud celestial! ¡Eguanta! ¡Ayacucho! ¡Para gloria de Dios, Padre! ¡Vamos, hermanas Rebeca! ¡Hoy es tu día! ¡Un día especial para ti! ¡Básate! 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 ¡En la presencia del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡No se quiera de la presencia del Señor! Producciones. Lluvias. De opción y poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video. Audio y video.